y bueno parceros aquí les quería tener este pequeño vídeo de mostrándoles como pegue las calcomanías de la moto ya que se la pinto entonces pues tocó renovarle todas las calcomanías entonces quería mostrarles una parte del proceso y en mi caso lo hice así porque generalmente esas calcomanías se pegan con pistola de calor y todo eso pero pues si ustedes quieren hacerlo en casa también no pasa nada es simplemente tener un poco de cuidado con las calcomanías y pues mira que no le quede nada torcido y ya por ejemplo ahí despegando la calcomanía pero no la estoy despegando toda del papel contacto contado bueno es un papel así más o menos de ese tipo para qué para que no no la despegó toda del papel que trae la calcomanía porque en algún caso de que me quede torcido yo vuelvo yo puedo volver a despegarle a volverla a pegar ahí entonces si ustedes le quitan todo el papel de atrás y pegan la calcomanía va a ser muy duro volverla a despegar entonces cuando ya le pegan miran que 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 ya pues la ubicación donde la tienen es la indicada pues entonces con con un trapo de microfibra bueno con otra cosa le hacen presión y van pegando van pegando suave 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 para que no les quede burbujas de aire y les recomiendo no hacerlo con el dedo porque es que el sudor y todo eso se no no desliza bien el dedo entonces eso eso complica la instalación de las calcomanías y aquí como podemos ver y vuelvo le saco la mitad a la otra letra la ubico en la posición que quiero quiero que vaya verifico que todo esté derecho y pego una esquina de la de la letra luego una esquina y después con el trapito voy haciéndole presión parejo parejo para que todo el aire vaya saliendo y así mismo voy voy jalando el papel tipo contact para que se vaya despegando y la voy pegando de una vez en las tapas de la moto es un proceso de bastante paciencia no es difícil es de bastante paciencia de pronto para el que quiera renovar las calcomanías de un moto y pues las quiera poner del color que quiera y todo eso entonces quería mostrarles un pequeño vídeo pues de cómo yo hice eso en mi caso no y no pagué en ningún lugar primero porque no puedo llevar la moto pues a un sitio de estos y lo otro porque esas esas calcomanías yo las compré por mercado libre entonces pues me llegaron a la casa y pues no hay ningún problema de que uno mismo pues las coloque después de que tenga el debido cuidado por ejemplo en este caso van a ver lo que yo les digo por ejemplo intento pegar esta esta letra pero la despego la despego de este lado que quedan las dos paticas de la letra quedan quedan volando por decirlo así entonces eso hace que sea como más difícil darle irlas pegando todas dos entradas entonces ahí van a dar la importancia de no quitarle todo el papel a la letra por detrás porque si ustedes se equivocan fácilmente la despegan la vuelven y la pegan y vuelven y verifican la distancia la medida donde quieren que vayan y pueden solucionarlo pero si ustedes lo quitan el pegante que trae las calcomanías es bastante fuerte entonces no no van a poder retirarla y si se les pega toda el retirarla se les va a dañar pero por ejemplo en ese caso ya se ve que la letra va quedando torcida con respecto a las otras dos ya esa se fue torcida entonces yo que hago ahí volver a despegarla a despegar la letra y la voy pegando otra vez en el papel de que ya traen en su respaldo ahí la voy despegando con mucho cuidado de irla a estirar o romperla pero pues lo importante es no despegarle el papelito blanco que traen las las calcomanías porque pues ellas ahí no se pegan entonces es muy muy fácil manipularlas entonces ahí van a ver que ya vuelvo y la posiciono pues en la posición que ya viene originalmente y la despego del otro lado la despego del otro lado y comienzo a mirar otra vez en qué posición quiero que quede y verificó la medida la separación de una letra con la otra y la despego del otro lado para para proceder a pegarla pues para que me quede más fácil como ya les dije se despega la mitad la mitad un pedazo de del papel de respaldo de la calcomanía se fija bien que la letra esté esté bien en su posición y se comienza a darle presión a la calcomanía para que ella se se vaya pegando en el plástico como les digo esto es un proceso de bastante paciencia no es difícil es de tener mucha paciencia porque porque no vamos para que no vamos a dañar las calcomanías porque pues para conseguir una sola letra pues es casi imposible ahí podemos ver que ya yo pegué un lado entonces lo que voy a hacer es que levanto y voy quitando el papel blanco el respaldo de ella y voy haciéndole presión con él con el dedo que tengo el trapo de microfibra para que pues el sudor no no me no me que no me dificulte pues ir deslizando el dedo y irle sacando el aire para que las letras queden bien parejitas y podemos ver y ahí ya quedó prácticamente todo el trabajo hecho no les mostré las como pegué las demás calcomanías porque la verdad es un proceso largo y yo no soy experto en eso simplemente que pues quien lo quiera hacer en casa fácilmente lo puede hacer y y pues espero que este vídeo les sirva pues de algo ahí ya podemos ver cómo quedaron las letras la flecha del tanque también las de la farola las de la cola el loguito de rtr 204 de hilos de la quilla entonces pues nada espero que les sirva el vidito